Bienvenidos, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente con una más de las actividades de la decimonovena semana de la cultura zapoteca. Esta vez con una plática con el arquitecto Gerardo Virgilio López Nogales. El arquitecto es egresado de la Universidad de Otoma Benito Juárez de Oaxaca. Cursó la maestría en restauración de patrimonio construido en la Universidad Regional del Sureste. Ha trabajado en el taller de restauración de la Fundación Alfredo Jargelú desde sus inicios, en donde ha colaborado y posteriormente dirigido el proyecto, el cual ha realizado desde hace 14 años más de 70 intervenciones entre restauraciones, trabajos preventivos y mantenimiento de muebles históricos, así como la construcción y reconstrucción de viviendas. Ha colaborado en proyectos con el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde el año 2015, es director también de Casa de la Ciudad, obtuvo la medalla de plata en la primera Bienal de Arquitectura Oaxaqueña en el año 2019 y continúa con el proyecto de rescate y reconstrucción del conjunto de la antigua estación del ferrocarril de Oaxaca de Juárez. Por ello ganó esa medalla de plata. Bienvenido, arquitecto, a esta decimonovena Semana de la Cultura Zapoteca. Gracias por aceptar la invitación. No, pues al contrario, gracias por invitarme, gracias profesor Juan Carlos, gracias a la Universidad del Istmo, y aquí muy gustoso de poder estar en esta Semana de la Cultura y compartir estas vivencias y estas experiencias que nos ha tenido conocer más de Tehuantepec y de toda esta región. Así es, fantástica. Vamos a conocer justamente con este tema de casas tradicionales en Tehuantepec, Tehuantepec, del rescate de las casas tradicionales y su topología o tipología. Y nuestra primera pregunta, arquitecto, es cómo nace el programa de apoyo para la recuperación de la arquitectura tradicional que hoy conocemos aquí en Tehuantepec. Sí, claro que sí. Este programa nace por una tragedia, un evento natural como son los sismos, que estamos en una zona sísmica, y por eso ese motivo natural y esa catástrofe que dejó a miles de personas sin vivienda en esta región de este sismo de 2017, por esta sensibilidad que ha tenido la doctora Marisabel Grañé Porrúa y el contador público Alfredo Jarpelú, que tienen esta fundación del mismo nombre del contador, se mezclaron ante esa tragedia y también igual por este interés a nivel nacional de apoyar esta catástrofe, de enviar lo necesario para que se recuperara pronto. Pero el interés que tenían ellos en el patrimonio se mezcló con esta necesidad de pérdida de vivienda y de necesidad de vivienda y esta sensibilidad por la cultura hicieron que se conjugara y se viera este tipo de arquitectura tradicional como algo reciclable, algo que es renovable, algo que merece reutilizarlo y de ahí nació esta mezcla. Entonces en ese momento del sismo surge esta idea y ellos dicen, pues vamos a destinar un equipo de arquitectos a la zona, realizar un diagnóstico y ver qué se necesita y que permaneciera este equipo aquí permanentemente. Entonces se formó un arquitecto y este taller de arquitectura y ahorita en la casa donde estamos, la Casa Yetique, la Casa Yetique, se encuentra esta oficina que está de profesionistas, de arquitectos que están asesorando y apoyando en esta reconstrucción. Sí, además a los vecinos, a la población, a este centro histórico hermoso de Tehuantepec, la verdad es que las imágenes que van a ver, que van a acompañar esta entrevista son fantásticas. Yo sigo maravillado, es una gran experiencia. Sí, pues ha sido algo bastante largo, sabemos que estos desastres, el recurso que se requiere para recuperarse tanto emocionalmente como económicamente, son largos, ahorita ya llevamos cuatro años, vamos a cumplir cuatro años de esta labor y pues estamos aquí todavía. Un experto ingeniero civil decía, hasta diez años nos llevará a recuperarnos de esta tragedia, decía él, de Iztaltepec, que sufrió también. Sí, y lo interesante aquí es esa capacidad de ser humano y también de esta región, de un problema, convertirlo en una oportunidad, creo, y eso creo que es lo que vimos todos, una oportunidad para resurgir esa capacidad de resiliencia que tienen las personas, de adaptarse a estas circunstancias extremas y aprovecharlo y salir adelante, pero además potencializar esta arquitectura tradicional, creo que fue uno de los objetivos. Claro, fantástico, arquitecto, y veo que es importante el apoyo, lo acaba de decir, la participación de los ciudadanos, de las personas, de las casas que han intervenido, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de decir, esta casa se puede intervenir, se entrega la casa, al que habita se la prestan por un momento en la realidad? ¿Cómo se da esta labor? Sí, ha sido un proceso de aprendizaje, de profundizar en una cultura, en una forma de vida. Al principio, las personas no creían, decían, ¿por qué me van a ayudar? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan? Se van a llevar mi casa, yo lo he escuchado, lo he escuchado como en Salina Cruz, que digo, seguramente la fundación se lleva a las casas, ¿no? Y digo, ¿de verdad será? Por eso pregunto, ¿no? Sería interesante conocer. Sí, y pues no lo tomamos como desconfianza, simplemente lo tomamos como entender la circunstancia que estaban viviendo, perdieron una casa, perdieron un patrimonio, estaban en shock, vinieron unas fuertes lluvias también después de ese proceso, y lo entendimos diciendo, pues vamos a dar tiempo, vamos a dar un ejemplo, y una de las ideas fue realizar un ejemplo y restaurar una vivienda y reconstruir otra vivienda. O sea, tomar, hacer una construcción de un prototipo y realizar la restauración de una vivienda. Entonces, ponerles el ejemplo, o sea, dejarlo físicamente, tangiblemente, este ejemplo, porque era como explicar y explicar el proceso, pero era mejor que lo vieran. Y la estrategia fue poner este ejemplo de esta vivienda y que lo vieran y lo conocieran. Y lo entendíamos, pues no nos conocían. Era un equipo de arquitectos contratados por la Fundación Alfredo Harpelú para dar este mantenimiento, esta reconstrucción. Y bueno, creo que a lo largo de estos años, eso ya ni nos acordamos, ¿no? Ahorita ya es otra impresión, es otra, la percepción que tienen las personas, ¿no? Sí, sí, lo veo, ellas están contentas, acabamos de ir, encantadas, las personas que habitan hoy día ya restauradas, con su nueva casa, y es otra emoción, ¿no? Sí. De recobrar este espacio que para ellos, el espacio está vivo, ¿no? Es su historia, es de los abuelos, es de los papás, lo que heredaron. Sí. Allí falleció su papá y allí se casaron, allí, ¿no? Tiene un significado la casa, ¿no? Sí. Fuerte. ¿Qué aspectos arquitectónicos componen la casa en Tehuantepec? Sí, una de las experiencias personales, creo que mías y de todo el equipo, fue ir aprendiendo de esta casa, ¿no? De unas características que no conocíamos por estar en otra región del estado, en Oaxaca, y nos fue sorprendiendo esta casa por lo único que era, ¿no? Considero que la casa de esta región es como un invento único, creo, que tiene como un proceso de evolución muy largo, ¿no? O sea, no es que se haya salido hace 10 años, 20 años, sino su origen tiene miles de años desde la época prehispánica, que ha sido como evolucionando, evolucionándose, y lo interesante es que se va adaptando al clima, ¿no? O sea, esos techos altos, esas paredes amplias de adobe, esas dobles ventanas, los corredores. Entonces, esos resultados han sido parte de una evolución de muchos años. Entonces, fue como que lo que fuimos aprendiendo, que la casa era como un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo que necesitaba cuidados. Bueno, una de las cosas, también igual que nos dimos, es cuenta que parte de lo que lo dañó es esta falta de mantenimiento. Pero en cuanto a los elementos arquitectónicos que aprendimos y que fueron como este minimalismo, esta unidad que tienen, que es un elemento cerrado, que es el cuarto, que también entendimos que era el cuarto del santo, ¿no? Que lo conocían en el zapoteco como llovidó, ¿no? Eso nos sorprendió, ese corazón de toda la casa, esa esencia de toda la casa. Es el centro de la casa. Sí, y luego el corredor, el corredor que lo acompaña a un lado, como en el corredor que estamos ahorita, donde hace un clima fresco como ahorita, ¿no? Pues estos corredores maravillosos. Y luego un tercer espacio, que es el patio, donde estaba la huerta, donde estaba, pues no había un piso, era tierra, entonces eso ayudaba a que refrescara, pues el ambiente, donde estaban sembrados algunos árboles frutales. Entonces todo esto hacía un microclima. Y entonces identificamos esos tres elementos. Un espacio central, el corazón, que es el donde está el altar, el corredor, ¿no? Donde se hacen las actividades de tal vez comer, de cocinar, y el espacio también igual, ¿no? Entonces todo esto era como una síntesis, ¿no? En lo que veíamos. O sea, esa esencia tan minimalista o tan básica era suficiente para vivir bien, ¿no? Le Corbusier no estaba ahí, ¿no? No estaba en esa sistematización de la casa. Y eso fue creado naturalmente por la experiencia y por los antepasados, por nuestros papás, por nuestros abuelos, ¿no? Y además que es una zona sísmica de hace años, no es ahora que ocurrió este sismo, ¿no? Sí. Entonces, sí, la siguiente pregunta va en ese sentido. ¿Qué observó de los aspectos estructurales por ser una zona sísmica, no solo por el clima, que es importante, pero qué se encuentra, cómo se encuentran estas casas estructuradas y cómo ustedes hicieron una nueva propuesta para fortalecer la estructura? O sea, así es, pues naturalmente la experiencia de nuestra... O sea, esta es una arquitectura sin arquitectos, una arquitectura que, como mencioné, de la evolución. Y cómo es, bajo esas experiencias, pues las personas o los constructores de ese momento dado, pues hacían los muros gruesos, ¿no? Entonces, el sistema de muros gruesos con la cubierta de madera es un sistema de unas capacidades que ante un sismo se pueden mover sin causar mayor daño, o sea, es flexible, ¿no? Tiene un movimiento natural al no estar tan rígidamente articulados, ¿no? Se mueve. Como el hormigo. Sí, como el hormigo. Entonces, tiembla, sí tiene algunos daños de grietas, pero no se va a colapsar. No va a colapsar. Entonces, estas estructuras son bastante resistentes a los sismos. Lo que los dañó en el momento dado de venir el sismo, o cuando llegó el sismo, es que estas casas tenían algunos elementos o alterados o sin mantenimiento, ¿no? A lo mejor había una teja que se había movido y pasó a una filtración, la filtración le tocaba a la madera, podría, la madera se descomponía, se podría, y quedaba frágil. Llega el sismo y rompe esa viga. Eso sucedió. La filtración al muro de adobe, lo deslavó, llega el sismo, agarra la casa un poco frágil y la daña. Entonces, nuestra conclusión fue que gran parte, un buen porcentaje del daño que produjo el sismo es por esa falta de mantenimiento. Y otra de las cosas que vimos son esas alteraciones que se le hacen a las casas. De repente dicen, le voy a hacer una puerta aquí, ¿no? Otra aquí, una ventana aquí. Entonces, esas alteraciones o modificaciones, ante un sistema ya muy consolidado, fueron dañando esas... Debilitando. Debilitando. Y luego otro también, la idea de que el concreto nos va a solucionar todo, ¿no? Entonces, la idea de ingresar concreto, castillos, que sí, es un material útil, bueno, pero no es compatible con el adobe, o no es compatible. No, no se amarra. Sí, no, o sea, no tiene esa incompatibilidad muy fuerte. Y entre un sismo, alguien va a ganar en el movimiento. Entonces, va a ganar el concreto y va a golpear a la estructura que es bastante resistente. Entonces, son alteraciones, son falta de mantenimiento, lo que dañó más el sismo, ¿no? Arquitecto, ¿por qué es importante rescatar las casas en Tehuantepec y con los materiales naturales de la región? ¿Por qué es importante? Yo conocí Tehuantepec, hace muchos años, más de 20 años, ¿no? Y como platicábamos hace rato, ¿no? También tenía esa impresión de que había este potencial de vivienda que se percibía, ¿no? Al recorrer sus calles, estos callejones zigzagueantes, estas calles angostas. Se percibía esa arquitectura o ese ambiente con gran potencial. Pues este sismo dio la oportunidad de conocer más esa arquitectura. Tehuantepec y otros lugares cercanos a Tehuantepec han conservado esa arquitectura vernácula a lo largo del tiempo. Pero como en los últimos 30 años ha habido como una influencia de una modernidad mal entendida, ¿no? O sea, modernidad que yo creo que es mal entendida porque quieren sustituir su casa de adobe por sustituir por una casa que le llaman de material que es construida con tabicón y losa de concreto. Y pues esa sustitución de esos materiales yo creo que alteran esa estructura histórica, ¿no? O sea, Tehuantepec desde la época prehispánica es un lugar muy importante. Todo el Istmo de Tehuantepec por la zona en que se encuentra, entre estos, los dos mares, ¿no? Este estrecho. Entre Pacífico y el Atlántico. Entre Pacífico. Entonces, ha sido un lugar estratégico desde la época prehispánica. Eso lo demuestra su arquitectura, su arquitectura prehispánica, que tiene en las zonas, sitios, su arquitectura también virreinal. Y entonces, yo lo que considero que sí es importante, una, porque refleja todo ese pasado y también igual porque es una arquitectura armónica, una arquitectura que, pues lo van a ver en estas imágenes que van a ver, que se antoja vivir ahí. Así es. Se antoja vivir ahí y ahí viven, ahí vivían. Lo que pasa es que de repente no se daban cuenta de lo que tenían, ¿no? Yo lo que veo ahorita, después de estos callejones restaurados, lo que veo es que ahorita surgió la, este, cómo florecer, ¿no? Cómo florecieron ahora estos callejones. Y yo creo que las personas, o sea, yo diría, yo quiero vivir aquí, ¿no? Sí, yo le decía a la señora, yo quiero vivir aquí, aunque sea seis meses. Hay una armonía. Entonces, pero esas casas ahí estaban. Bueno, ahí he estado, ahí he estado durante más de 200 años. ¡Wow! La belleza, la belleza estaba ahí. Ahí estaba resistiendo sismos, resistiendo todo el clima, todo el tiempo, resistiendo las malas decisiones de los usuarios, ¿no? Porque en realidad muchas veces los usuarios no valoran esa casa y deciden demolerla. Una de las razones también igual que se decidió estar aquí rescatando esa vivienda fue por esta acelerada destrucción que empezaron a hacer porque decían, no, mi casa ya está dañada, ya no sirve, la vamos a demoler, ¿no? Entonces, ante estos programas gubernamentales, podríamos decir, con buena intención de ayudar, aceleraron la pérdida de este patrimonio. Oh, ok, ok. La aceleraron porque había recursos para demoler. Ok, sí, algunas casas se necesitaban demoler, pero algunas muchas no. Entonces, creo que esa demolición acelerada por el sismo fue también uno de los motivos que originó que estuviéramos acá, ¿no? O que la Fundación Alfredo Harpelú decidiera apoyar y crear suma de esfuerzos tanto con los habitantes, con las autoridades municipales bajo un convenio, ¿no?, de colaboración. Que eso es importante, ¿no? En el sismo estamos acostumbrados a participar, como nuestra cultura natural. Cuando alguien fallece, participamos, apoyamos. Cuando alguien tiene un matrimonio, apoyamos, ¿no?, pasamos a dar nuestra cooperación. Y creo que se ha quedado en la sangre, ¿no?, en la naturaleza. Y fantástico que hoy día la Fundación esté en ese sentido también colaborando, participando con la sociedad, con las instituciones, de manera conjunta, ¿no?, y quitar estas malas ideas que a veces se tienen, ¿no?, de que la gente no entiende. Sí, pues sí. ¿Y por qué, pues, estas viviendas? Pues porque sabemos de lo que valen, sabemos que es un patrimonio, sabemos que pueden ser reutilizadas, sabemos que no es, este, son, tienen, son, como dije hace rato, son un invento perfecto y único, producto de la evolución. Y que, pues, desgraciadamente, todas estas comunidades, pues, desde hace 30 años han acelerado esa pérdida de esa arquitectura, este, tradicional. Afortunadamente, creo que Tehuantepec todavía puede recuperarlo. O sea, todavía, si se puede seguir adelante, todavía puede recuperarlo. Hay otras comunidades que han, desgraciadamente, se ha desaparecido mucho de esas viviendas. Muchas, muchas, muchas. Tehuantepec todavía mantiene todavía ese conjunto de viviendas, ¿no?, esos callejones. Ese carácter. Otras comunidades que, igual, aquí del Istmo, desgraciadamente se han, han perdido. Han perdido su identidad. Pues, agradecemos a nombre de la Universidad del Istmo, este arquitecto, su espacio, su tiempo, para dar a conocer, pues, este trabajo maravilloso que es el rescate del patrimonio edificado de casas tradicionales aquí, en Santo Domingo, Tehuantepec. Y gracias por estar en la décimo novena semana de la cultura zapoteca. Este, gusta decir algunas otras palabras para finalizar esta entrevista. No, pues, solamente agradecer, este, pues, a la Universidad y, pues, felicitar por este magnífico evento de la Semana Cultural que, este, ojalá se siga realizando por muchos años más. Y, pues, bueno, pues, espero que, pues, como arquitectos podamos, como, invitar a la población a conservar sus viviendas, a valorarlas, a tomar medidas, a darles mantenimiento y conservar esta unidad y trabajo en comunidad para el bien común de toda esta región. De toda la región. Bueno, nos despedimos. Estamos aquí en esta tarde con el arquitecto Virgilio. Estuvimos en esta tarde. No se olviden de continuar con las transmisiones de la décimo novena semana de la cultura zapoteca de la Universidad del Istmo. Nos vemos. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la décimo novena semana de la cultura zapoteca. En esta tarde tenemos el grupo de jazz, cuarteto, guisí de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Estos jóvenes fueron formados en bandas de niños, tienen una trayectoria formativa. Así es, Esaú. Así es. ¿En qué banda participaste, Esaú? La primera banda en la que yo participé fue en la banda filarmónica Zandunga, fue donde yo empecé y llevé ya unos largos años ahí y de ahí con las que siguen, pero esa fue la primera. El maestro Esaú es el director de esta agrupación. Maestro del sax, ¿cuál es su nombre y cómo ha sido su formación? Claro que sí, mi nombre es Diodoro Flores Martínez, soy egresado de muchos grupos musicales a mis 28 años, en sí, en bandas regionales casi no he participado, pero sí más basado a grupos musicales. Soy radicando actualmente aquí en el Istmo de Tehuantepec, en el barrio Liesa, originario de la Sierra El Chontal Alta. Gracias, gracias, gracias por aceptar esta invitación. El maestro del bajo, si nos dice su nombre. Bueno, yo me llamo Rubén Cruz, toco el bajo eléctrico, pues yo también soy egresado de la Escuela de la Vida, he aprendido a base de la experiencia que comparten los compañeros y pues es un privilegio estar aquí, gracias a la invitación que nos dieron y pues es un privilegio venir a compartir lo poquito que sabemos y podemos hacer. Gracias, maestro baterista, su nombre y qué opina del escenario de esta Semana de la Cultura. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación que nos hizo a nosotros al Cuarteto Guise, y pues yo soy el baterista, soy Rafael López Castorena y vengo de la… primero estuve en la banda filarmónica, un poco tiempo, ya después me salí y ahorita actualmente pertenezco a la banda Santo Domingo de Guzmán. Sí, en el proceso de bandas aquí en Tehuantepec, la música es fundamental en la vida cotidiana, en las fiestas, en los funerales, se acompaña a las capitanas y las bandas aquí son muy importantes. Pues bueno, qué música nos van a interpretar, qué pieza nos van a interpretar, maestro de salud, la primera y la segunda pieza, qué van a escuchar a continuación. Bueno, el primer número que vamos a interpretar va a ser un bolero muy tradicional de aquí, bueno de todo el ismo, de la autoría de Jesús Rasgado, un bolero que se llama Naila. Y la siguiente melodía después de esta… La siguiente, igual se le podría decir como muy tradicional dentro del género del jazz, dentro de los cuartetos, que es una canción muy conocida, se llama Take a Five, es del cuarteto, es muy popular, tocado por el cuarteto de Dave Brubeck. Sí, la escuché hace tiempo, muy hermosa pieza, el bajo, muy acentuado. En fin, vayamos entonces a escuchar estas dos primeras piezas, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del maestro Chiquis de Tehuantepec, quien partió hace poco, en estos días, pero qué significa para ti, qué significa para el cuarteto, para Tehuantepec, para la música en Tehuantepec, esta pérdida del maestro Eugenio Valdivieso. Pues significa muchísimo, tanto para mí como músico, personalmente y igual para muchas personas, muchos paisanos, que conocimos al maestro Chiquis, un gran emprendedor, un gran músico, un gran formador de muchos niños y que ahorita ya son jóvenes, señores talentosos en el ambiente musical. Yo la verdad lo considero un ser que esté en el cielo ahorita, pues mis respetos, mis respetos y sinceramente un gran, gran, gran músico, un gran formador musical. Sí, significó una gran pérdida para la música en el Istmo, para la música en Tehuantepec. Así es. ¿Hacia dónde va este cuarteto? ¿Cuál es el proyecto a futuro? Habíamos comentado también con el maestro Saúl, de una banda más grande, una… ¿cómo le llamaba? Big Bang, ¿no? ¿Ese es el futuro de este cuarteto también? Pues sí, ese es el futuro y lo que se tiene contemplado hacer más adelante. Y invitar a… igual a más chavos que quieran formar parte de nosotros, pues, y así poder dar más presentaciones, pero ya igual no como cuarteto, ya más como Big Bang y tener más temas y ir a tocar a donde nos inviten también, pues. Claro, se hace entonces extensiva la invitación para que se acerquen al cuarteto, al director Saúl Valdivieso, para ampliar este grupo con la idea de realizar este proyecto de Big Bang. ¿Qué es una Big Bang? Bueno, en español es gran banda, grande o gran banda, ¿no? Ok. Sí, en la cual incluyen músicos a partir de 15 elementos, 20 elementos en adelante, músicos que interpretan, ahora sí se podría decir, diferentes géneros musicales, ¿no? Big Bang para… Big Bang. Foxtrot, Jazz, Swing… Exactamente. Blues, Posanova, Latin Jazz, que es un concepto que están desarrollando aquí en Santo Domingo, Tehuantepec. Pues vamos, nos despedimos con esta pieza, última pieza, si gustas presentarla, maestro. El siguiente tema con el cual vamos a culminar esta presentación es un tema muy conocido, lo urge por autoría del maestro Martín Urbieta, espero lo disfruten. Más atención. Másötaguerreco. Más atención. Más atención. Más atención. Más atención. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!